A puertas de llegar los dos meses de la travesía convivencional, los competidores de la Casa de los Famosos ya no pueden ocultar su tristeza ante las salidas que se presencian cada domingo en la temible jornada de eliminación. En esta oportunidad, Diana Ángel vivió la partida de aquella alma que le ayudaba a incrementar sus capacidades artísticas al enseñarle un nuevo mundo en el entretenimiento del público. Los televidentes hablaron y una gran parte del sector votante decidió que Sandra Muñoz debía ser la elegida en procura de dejar el camino al comediante capitalino Camilo Díaz. La noticia se convirtió en un baldado de agua fría en la estancia de Diana Ángel que fue invadida por un colosal sentimiento de nostalgia y tal situación preocupa a sus compañeros del equipo papilla. La intérprete siempre se ha caracterizado en tener una sonrisa tan grande que es capaz de iluminar los días más tenues de los allegados sin importar las circunstancias. Sin embargo, en las recientes horas, tal luz se ha visto opacada. El tenerla en la cama sin pronunciar una sola palabra hizo que Melfi y Ornella idearan una estrategia con el objetivo de subirle el ánimo para así recuperar ese espíritu idóneo en llenarla de energía. Mediante abrazos y acotaciones, los dos participantes comenzaron una pretentosa labor de ayudar a su amiga. La velada del domingo 31 de marzo contrajo consigo el séptimo eliminado de la casa de los famosos, pues Sebastián Trentalista ha vivido a los motivos de salud en su repentina despedida. Tras vivir un sinfín de experiencias de la mano del humorista bogotano, las lágrimas de los competidores no se hicieron esperar y se tomaron los rincones de las instalaciones. Sin embargo, los concursantes en el juego deben dejar tal sentimiento desconsolador para concentrarse en la competición, lidiar con las decisiones del nuevo líder de la semana y en un futuro muy lejano conocer la llegada de los nuevos participantes.